Hola a todos, bienvenidos a la veridad, les saludo de Shibuku, regresamos a Popolandia y es hora de llevar a los aldeanos Había preguntado durante un stream que como le iba a hacer y me respondieron cosas incoherentes Como por ejemplo, ProHacker me dijo que con una dinamita que se las pusiera en los pies iban a salir volando Yo creo que si serviría, pero la verdad no es lo que estoy buscando, así que no, no vamos a usar esa técnica Pero lo que si vamos a usar van a ser rieles Vamos a usar rieles y un carrito, eso es lo que voy a usar, solo que no tengo idea en que lugar de estas cajas tengo los rieles No tengo idea que estoy haciendo, necesito rieles, así lo llamaran, riel no se llama riel, en que idioma lo tengo Ah no, no, entonces si está en inglés se llama rail, es que soy una máquina para el inglés Ahora para sacar a estos inútiles, a ver si se quiere escapar, vamos a quitar esta ¡Dijad de escaparte caballo estúpido! ¿Qué puede decir al demonio caballo estúpido? Joder, no, allá no, allá no, si quiere escapar el maldito Oh, tiene lazos, no me había dado cuenta, que bueno, no se va a poder escapar entonces el estúpido Pero me gustaría que estuviera al otro lado Vente animal de campo, si quiere venir, rebelde Ahí está, ahí te quedas por feo Creo que voy a hacer una gran, pero una gigante ruta para que se vayan de un solo viaje De aquí al demonio, así va a ser la vuelta Miren como llevo la casaca, con esto ya hasta me podría ir de regreso Está emocionando, está emocionando la vuelta, miren Y si me los voy a llevar, no puede ser, se están metiendo Bueno, son esqueletos por lo menos Maldita bestia asquerosa Salieron inteligentes estos muchachos Vamos a ver si funciona, algo lento Algo lento, por eso le puse un montón de reales de esos rojos Yo les digo, nunca había hecho de estas estupideces, así que no sé cómo se hacían Entonces me parece un éxito en ventas esto Excelente Según mis cálculos con esto es suficiente Uh, me faltó una antorcha acá Oh, la puedo hacer, es que soy una máquina Ahora traer al día, nos vieron Y yo voy a preguntar tonterías ¿Cómo será? ¿Cómo será que le hago para que funcione? No, esta era la razón Mira, pura hacker, mira Dorian Así era como se decía a la vuelta Sí, boom Métese, métese, señor Métese, listo Le metió el puerco asqueroso Necesitamos otro Este no tiene ni empleo Ojalá y no salga corriendo ahorita No, no salga, ahí salió corriendo No pueden caber dos Creí que podían caber dos Adiós, popo Necesito otro Otro de esos Ya no tengo suficiente hierro Necesito otro carrito Para ir a traer el carro Podría hacer un trencito Y llevarme un montón Pero no sé si un trencito Vaya a servir Es más, no sé cómo funciona Un trencito Vamos a ver si no encuentro Muerto a mi aldeano En algún lugar Había un zombie acá Con pala Y una Y una subarmadura De De mallitas Aquí andaba Ya se perdió Oh, ahí está Uh, tengo que Eso no salió bien Oh, salió bien No, no, no me quiero ir Maldita ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le van? Me llevo a este flechero Ya me están viendo raro Los de la aldea, miren Ya se dieron cuenta Que tramo algo Miren, ya me están viendo raro Maldito, no me miren No me miren, puergos Uh, te fuiste Adiós, poposaurio Joder No tienen cama ya No, 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 no Tú te lo buscaste Maldito animal ¿Qué? Sigue vivo Eso le pasó Por escapar No puede ser Deje abierto Se pueden escapar más Se pueden escapar más Qué bruto que soy No, 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 bestia Trata de escapar ¿Qué vas a meter ahí? Ahí está Por bruto Cayó en la trampa Activó mi carta Trampa El animal Ahora vamos a Maldito animal Estos bastardos No están entendiendo Cómo funciona La situación No saben Que están secuestrados ¿Qué parte? No entienden De estar secuestrados Eso me pasó Por no ir De uno a la vez Se dieron cuenta Hubiera ido Uno a la vez No hubiese tenido Ni un problema Pero se me ocurrió Llevar dos Tuve que exterminarlos Este sistema De los rieles Me está gustando Voy a tener que hacer así Uno para llegar Al portal Al final Nada tiene mal Estos animales Creen que pueden escapar Solo así Este también Tiene cara de afortunado ¿Por qué hay tantos Desempleados de aquí? Si hay un montón De mesas de trabajo Bueno, no importa Igual Este tiene cara De ser otro afortunado Adiós No, no Maldito estúpido ¿Por qué lo moviste? Uy Ya se están viniendo Venga, vengan Puercos De aquí a su casa Son meros imbéciles Miren, son bien Pero bien, bien Estúpidos Miren Cómo se quedan Las dudan un montón Como que ¿Será que ya es hora De dormir O será que todavía no? Son meros Torombolitos Vamos a ponerles Nomás para que no se moje Cuando yo Lo bueno es que También tengo una manera Más fácil de subir Para bajar Sí está fe Se bajó un niño Ese va a ser El final del hombre araña Bueno, pues yo les ayudé Lo más que pude Miren nomás Cómo están Estos niños Se pueden caer Esto es peligroso Miren Se ponen muy en la orilla Pum Adiós Esos niños Cholotíos Se los van a comer Los zombies Por puercos No sé si hay niños Zombies Pero si no hay Ya van a ver Dónde están Se salvaron Esos niños Se salvaron Esos puerquitos Podrán subir Ese maldito Subió Bueno, no importa Vamos a asegurarnos Otra vez aquí Oh, acá hay un niño vivo Ya todos los niños están Qué difícil Estar remodelándola Y este gato Cómo aparece aquí Entre joven No tengo idea Cómo aparece ese gato Ahí Pero aparece un gato Ahí Que también se puede caer Por estas Por estas orillas Y no tiene cuidado Listo, aquí están los muchachos Trabajando Tengo que traer más Tengo que traer comida Tengo que terminar esto Pero esto ya lo voy a hacer Ya lo voy a hacer después Esto es un montón de trabajo Como para grabarlo Me ha salido un archivo gigante Entonces esto lo voy a continuar después Pero miren Este toque que le dio Esto sí se ve potente Entonces creo que voy a Voy a juntar más De ese tipo de De material Lastimosamente Estos niños cholotillos Estaban ocupando una cama Creció Y consiguió trabajo Lo perdió instantáneamente Eso no me lo esperaba muchachos Eso le dio otro nivel Puede ser todo con ese tipo de material Todo ese tipo de madera Con eso termino en la aldea Me voy a concentrar En subirle nivel a estas cosas Para eso necesito hacer negocios Con los aldeanos Hacer un yunque Y en el siguiente entonces Vamos a ir Por ese cobre Que siempre he estado diciendo Que vamos a ir Que es lo nuevo De la actualización Pero rápido Ni siquiera he ido Creo que por nada Nuevo de la actualización Pero por lo menos Ya la aldea está bastante fina Si les gustó el video Denle like Si quieren ver más videos como estos No olviden suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!